Bendiciones para todos nuestros oyentes, este día continuamos con nuestro ciclo de enseñanzas cortas devocionales y hoy es tiempo de continuar, así que quiero invitarte para que quites todos los obstáculos de tu camino porque en el camino de la vida se presentan muchos obstáculos, pero hay que quitarlos y hay que limpiar el camino para continuar hacia el cumplimiento de nuestros sueños, no desmayes Deuteronomio capítulo 5 versículo 33 dice Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer Tienes que continuar en el camino del Señor y no salirte del camino de Él porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida Así que pégate a Él y sigue caminando, que Dios está contigo, continúa la marcha Josué capítulo 1 versículo 9 dice Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas No sé en qué situación te encuentras, pero quiero que sepas que el Señor trae a ti consuelo y fortaleza En medio de cualquier circunstancia, por difícil que sea, Él está contigo y con tu familia Cree y confía en el Señor y continúa caminando No es tiempo de mirar atrás, no es tiempo de mirar los fracasos, sino de ver las victorias Y seguir caminando tomados de la mano del Señor Te invito para que oremos Señor Padre te damos gracias, este día maravilloso Ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos Señor que nos ayudes Ayuda a cada persona que nos está escuchando Señor A continuar el camino que tú has trazado para cada uno de ellos Un camino de éxito, de bendición, de porvenir, de triunfo Señor Que pueda cada uno de ellos seguir tomados de tu mano y caminar hacia la meta que tú has puesto Señor Hoy decreto cobertura, protección, sanidad Que tu preciosa sangre cubra cada vida y cada familia para continuar en el camino tuyo Señor Fortalece cada familia en el nombre de Jesucristo Señor Y trae tu restauración en el nombre de Jesús Amén Bendecimos Señor a Colombia este día una vez más Las naciones de la tierra Bendecimos al pueblo de Israel Y decretamos tu vida y tu gracia y tu favor Señor Continuamos en tu camino Y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús Un feliz lunes